¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Es jueves, son las 6 y 5 minutos y este es su sitio, este es su lugar, este es su espacio, el de la radio por internet. Oigan, el de la radio por internet en audio y el de la radio por internet, por supuesto, en vídeo. El de la radio por internet que los jueves hacemos aquí en el estudio 1 de ROM con los amigos que se acercan para hablar de unos temas que hoy no son ni siquiera temas, porque lo estábamos comentando de récord, yo es que siempre tengo la costumbre de decir lo que estamos hablando fuera de micrófono porque tengo la teoría esa de que suele ser más interesante a veces, a veces, de lo que se dice luego delante del micro. Pero digo que no hay temas. Hoy, señoras y señores, les pido disculpas, no hemos preparado nada. No, no hemos preparado nada. César Nebot, buenas tardes. Buenas tardes. No hemos preparado nada. Encantado de saludar a... Igualmente, igualmente. A la audiencia, este 2018. Sí, pero así no se puede venir a la radio, tú cuéntame lo que quieras, pero hoy he venido sin temas y sin nada. Entonces así, yo lo... No hemos venido sin temas, no nos han mandado temas. Claro, pues por eso digo, si no nos hemos mandado es para que nos hubiera estado en temas. José Augusto, José Augusto, voy a ser muy en la línea del ayuntamiento. Sí, hombre. ¿De cuál? ¿De el ayuntamiento de Murcia? ¿De el señor Ballester? Sí. Ya estamos con él. ¿Me preguntas por temas? Sí. ¿Qué pasa? Si temas eres tú. ¡Oh, Navidad! Exactamente. ¿Eh? ¿Navidad eres tú? Qué bonito. A mí que no me gusta, fíjate que se lo dije a él, ¿eh? No, no, no. Le dije alcalde que no me gusta, ¿eh? Yo creo que a Becker hay que dejarlo en su contexto, por favor. Déjate a Becker en lo suyo, porque si Becker levanta la cabeza ahora y dice, en el momento de Navidad eres tú, qué bonita que era la poesía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, no me mires así, la poesía era bonita. Pues eso, quiero decir, con eso que tú tenías un tema. Que los temas los tenía que hacer. Fuera de micro nos estabas comentando un tema. Sí. Por eso que el tema eres tú. Ahora hablamos, es verdad, pues ahora hablamos de ese tema. Ana Belén Minguez, hombre, que mujer. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien hallada. Sí, señor. Y Alberto Garri, hola, Alberto. Buenas, vos. ¿Qué tal? Sí. De vuelta, hacía tiempo, ¿eh? Que no pasaba por aquí. Sí, 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 llevaba, pues no sé, pero por lo menos tú dos mesacillos y llevaba. Sí, sí, llevaba ya mucho tiempo. Es que estás muy atareado, Alberto. Llevo mucha faena, sí. Sí, está de más, de más. No, de más nunca es. ¿No? No, de más nunca es. Con cuidado que los de arriba aprietan y te dicen, como esto lo están oyendo. Y te van a decir, mira, ponle más horas. Vas, más. Que no se queja. Bueno, que venga faena. Que venga faena, sí que es verdad, que la faena nos falte, oiga, que de verdad la necesitamos. ¿Qué haríamos nosotros sin faena si no tuviéramos que venir los jueves esta tarde? ¿Qué habrías hecho tú, César? No lo digas. No lo digas, cállate. Sí, sí. Me parece que jugó ayer, ¿no? O no jugó hoy. No jugó hoy. ¿Jugó hoy, no? Pero es un poco trámite, ¿no? Sí, o qué. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Hombre, parece que habían quedado... ¿La ida? Sí, habían quedado... Bueno, no, no, Fenta 1-1, sí, perdón. 1-1, ¿no? No, no, perdona, perdona. No os vengáis arriba, no os vengáis arriba. Después del subconsciente. Claro. Sí, no, evidentemente, evidentemente. Es que hoy estás en el mismo equipo que empató con el Madrid, ¿no? El fin de semana pasado. Sí, exacto. Está en defensa numantina ahí. Yo ya sabéis que soy de balonmano. Sí. Siempre lo he dicho. Tengo que ir a la guerra. Yo soy más de Garre Bale. Garre Bale. Oye, me gusta. Garre Bale, me gusta. En la radio nos pueden escuchar aquellos que deseen sintonizarnos esta tarde o si lo están haciendo ahora en el formato podcast. Igual hay gente que nos está escuchando a las 3 de la mañana. Hay gente para todo. Sí, sí, sí. Hay gente para todo. Nos escuchan a través de la web romurcia.es, en la app, que también se la pueden descargar y luego, ya digo, en el formato podcast. Y en directo, hoy incluso hasta nos pueden ver. Nos pueden ver en el streaming de vídeo que hemos preparado y que se sigue a través de Facebook. Pues fíjate, una de las cosas de las que podemos hablar es de cómo se ha disparado el mercado futbolístico hasta, yo creo que perder la razón, ¿no? Ahora el Barça ha pagado 120 millones de euros por Coutinho más 40 millones por incentivo. O sea, 160 kilos. Una barbaridad. ¿Dónde está el límite aquí? ¿Y en qué acaba el fútbol? De verdad, me interesa. Lo pongo encima de la mesa porque creo que es importante. Además, tenemos un experto en economía como es César Nebot y creo que merece la pena darle una vuelta a esto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, básicamente que uno, en los modelos de economía lo que uno espera encontrar generalmente es que los mercados acaban reflejando la productividad de una persona. Entonces, la historia es realmente la productividad relativa de un jugador como Coutinho, como Cristiano Ronaldo, como Messi, como… está realmente comparada. Relativa me refiero en cuanto a lo que la gente de a pie hace, ¿no? ¿Realmente queda explicado por el mercado? Es decir, un mercado en competencia perfecta reflejaría que la productividad queda compensada por el salario. Eso es. Pero en este caso los salarios son mucho más grandes, al menos pensando en una productividad relativa. Luego, lo que me hace sospechar es no que el mercado o la globalización sea mala, que eso nunca es, sino que como instrumento, ¿qué es? Lo que se hace es que no funciona bien. Es decir, no es competencia perfecta. Eso está claro. No es competencia perfecta y, por lo tanto, ahí hay de todo y se abusa. Es una visión económica, ¿no? De la visión de los mercados. Luego, habría quien lo analiza, lógicamente, desde el punto de vista del monopolio. Un Messi no se puede comparar con ninguno más y, por lo tanto, ahí ya puede poner el precio que quiera. Entonces, ya no estamos hablando de mercado. Y cuando ya no estamos hablando de mercado, porque es negociación, negociación es diferente de mercado, ahí entran variables de cualquier índole, ¿vale? Y en el mundo del fútbol, pues cuando uno ve que la deuda que tienen los equipos de fútbol y todo lo que se ha movido en época de abundancia de dinero negro, pues uno piensa. Le da que pensar, ¿no? Así que yo no analizaría nunca estas divergencias o esta falta de compartida desde el punto de vista de los mercados, que si los mercados funcionan o no funcionan, sino sencillamente muchas veces desde qué movimientos son los interesantes a nivel de negociación y no de mercado para colocar a veces flujos monetarios que no necesariamente son. O sea, yo nunca me he creído eso de, no, es que en una semana la han amortizado en camisetas. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente dice, ah, no, es que en camisetas se ha vendido camisetas. Perdón. Se lanza un rumor, la gente no contrasta nada, se lo cree y va con él a muerte. Pero es que además no tiene ningún sentido. Ninguno. Lo puedo analizar económicamente, no lo tengo. El único sentido es que cuando vendes una camiseta puedes decir que la has vendido y has colocado dinero negro también, ¿eh? Eso es un lavado de dinero, ¿eh? Es una forma de lavar dinero. Pero bueno, el fútbol ha funcionado como la bandería. Ya, ya. Hombre, qué duda cabe en los últimos 20 años. Pues eso. Bueno, ha funcionado como la bandería seguramente en los últimos 30 o 40, incluso puede que más. Pero en los últimos 20 ya ha sido un descaro notable. Impunidad total. Notable. Por eso también ha entrado al mundo del fútbol cada pieza, que no tenía nada que ver con el fútbol. No, no. Habla de empresarios, en fin, en fin, qué vamos a decir. Por esta banda, no sé yo si tenéis muchas ganas de hablar de esto, pero porque tenéis una cara como muy seria. No, no, no. A ver. Pensando ahí. Yo creo que ha dado una clave, que era el tema del monopolio. Al final, seguramente, qué tipo de jugadores, a qué precios, qué pocos equipos pueden entrar en esa dinámica. Y a lo mejor, a nivel europeo, que es donde, bueno, a nivel europeo, estamos cuidados con los equipos estos que, de nueva creación en Emiratos Árabes y demás, y en China, que también están pagando lo suyo. Y que ya manejan equipos en Europa. Pero que al final, ¿qué pueden ser? Dos docenas de equipos, 20 equipos, 30 equipos a nivel mundial que pueden funcionar en esa liga de negociación, como dice César. Entonces, al final, a lo mejor, es más una cuestión de monopolio, de 25 o 30 equipos a nivel mundial, que al final se queda la Champions, la Liga de Campeones, lo que es la Copa Europa, para jugar ellos. Porque al final, en las ligas nacionales, si hay alguna modificación dentro de lo que se espera que pase, es la suerte de que nunca dejará de ser un juego. Y también existe la mala suerte, y también existen los palos de la portería, y existen unas decisiones arbitrales que muchas veces se equivocan. Y bueno, hay un margen ahí para que un Celta de Vigo pueda empatar con un Real Madrid, o un equipo de segunda vez en una Copa del Rey, a eliminatoria única, pues pueda desbancar a un Barcelona. Pero el margen no es mucho más. Lo que sí que es verdad es que, claro, evidentemente no se pagan 180 millones de euros vendiendo camisetas. Entonces deberíamos tener tres pares cada uno en nuestra casa. Pero sí que hay un valor, que yo no sé si llega a cubrir ese coste, que es el intangible, el mantenimiento de marca, tanto de marca como jugador, como marca de club, como todo lo que representa alrededor de años, de décadas y a futuro, pues lo que puede representar un club de fútbol con todo lo que lleva alrededor, por más que nos pueda pesar. De todas maneras, como dices, ¿esto hasta dónde va a llegar? Decíamos la misma pregunta hace diez años, y lo decíamos hace cinco, y lo decimos hoy, seguramente dentro de cinco estaríamos hablando de otro disparate. Igual también se puede producir una burbuja que explote en algún momento. Yo creo que los que manejan las finanzas de los clubes de fútbol no son contos, o sea, saben lo que hacen. Te voy a poner un breve análisis. A ver, nadie que tenga mucho dinero quiere invertir en algo que le produzca rentabilidad negativa. Si la rentabilidad del fútbol depende de los resultados y, por lo tanto, es muy arriesgado como activo económico… Es que la rentabilidad del fútbol yo no estoy tan seguro que dependa de los resultados. Hay un negocio al margen del resultado. No depende nada del resultado, de hecho. El resultado es la anécdota, que es lo que salen los periódicos los lunes, que nosotros hablamos en el almuerzo. Y que los verdaderos forofos del deporte y del fútbol, en este caso, son los que comentan. Por lo tanto… Porque ellas en los despachos os aseguro que casi que no. Por lo tanto, no es algo que depende del fútbol. O sea, el punto al que quería ir es que, al final, podríamos estar hablando de ajedrez. Ahí voy yo, ahí voy yo. Y entonces, digamos que los que manejan cierto nivel de capital dicen, ¿dónde pongo este dinero? Ojo, da igual lo que sea, si se pierde más, si se pierde menos. Y, claro, si una rentabilidad es muy volátil y se pone tanto dinero, es porque se espera que cierta pérdida compense por el hecho de lavar dinero. Ahí voy yo porque le hacía un comentario a José Augusto hace un momentito que decía, bueno, realmente han entrado muchos personajes que de fútbol nada de nada. Hablaba con una familiar que ha estado viviendo media vida aquí en España y ahora lleva otra media vida en Estados Unidos y me decía, fíjate, veo tan lejano lo del fútbol. Porque había conseguido una entrada de básquet muy importante. Entonces, vamos por tendencias. Es decir, realmente yo creo que una cura de humildad en un sueño hipotético que, digamos, se cambian las tendencias. No sabemos cómo ni por qué, igual que en el consumo, se produce en muchísimos otros ámbitos, se cambia la tendencia y no es el fútbol, digamos, el alma mater de este tipo de negocios. Una cura de humildad a mí me encantaría ver así alineados a todos los que ahora, bueno, les hacen ofertas magníficas regalándoles coches, etcétera, etcétera, y que sean de verdad deporte. Imaginaos qué pasa como allí. Me comentaba esta familiar, dice, es que ya lo veo como algo muy lejano porque aquí esto no pasa. Aquí nos matamos por una entrada de béisbol concreta, por una entrada de baloncesto concreta. Y creo que estas cosas, como lo de Gran Hermano, solamente sigue funcionando aquí y realmente, hablaba con una persona bastante entendida en el tema, me decía, realmente los fichajes más caros se hacen en España. Sí, sí, desde hace años. De toda Europa. Sí, sí, desde hace varios años. Es la mejor liga del mundo, de hecho, en ese sentido y fuera, en el deportivo incluso podríamos decir que también. Lo que pasa es que también el fútbol es algo que mueve un número de personas y de aficionados brutal. Yo creo que por eso se nota mucho más, pero hay otros deportes que sin mover ese número de personas, nos podemos ir a la Fórmula 1, que también nos importan mucho los resultados, es otra historia. El negocio es otro. O nos podemos ir a deportes todavía más minoritarios como puede ser la hípica, de alta competición. Sí, donde las cifras serían menores, pero... Cuidado, menores, pero casu. No, bueno, hay caballos con unos precios también que asustan, y no muchas veces depende del resultado del caballo, ni del jinete, ni... O la vela, o la vela de alta competición. Perdón, Alberto, ahí dices, la vela, bueno, lleva un proceso de ingeniería, de que bueno, eso lleva un coste, que el barco cuesta, ¿vale? Sí, más explicable. Sí, en el caso de... No, el fútbol es más... El otro ejemplo que ponías, según lo está diciendo Fórmula 1, digo, bueno, se juega en la vida, ¿no? Sí, y bueno, y haz un coche, haz un Fórmula 1, que si hablamos de la vela, pues habla también del coche. Algunos que se caen en el área, también parece que se juegan en la vida, ¿no? ¡Ostras, qué le ha pasado! No sé si es Stanislavski, ¿se llama el jugador? Lo dice por Busquets, que se cae... No, sí. Busquets no llega al área nunca. Qué malo soy. Oye, pero hay una cosa, y cerramos este tema para pasar al siguiente, que todavía no sabemos cuáles, pero lo cerramos. Hay una cosa que a mí me preocupa de este asunto, y es que hasta que se producen este verano los mega fichajes de Mbappé y de Neymar por el PSG, hasta ese momento habíamos entendido que los que eran mejores jugadores del mundo valían, eran los más caros. Y hasta ahí hemos llegado con Messi y Cristiano. Messi y Cristiano, nadie había superado ese tope. Se habían hecho fichajes de 70 kilos, de 80 kilos, tal, pero no se había llegado a superar a eso. Llega lo de Neymar, llega lo de Mbappé, y ahora se cierra lo de Coutinho, y ya da la sensación de que ya parece que no importa tanto quién es el mejor. Es que el próximo viaje va a ser que un central alemán cueste 140 kilos, por deciros, ¿no? Sí, pues esto es como decir... ¿Cómo se explica eso? Una obra de arte. Ay, Dios. El mercado de arte. Eso es lo que, ahí donde voy a la... El mercado de arte. Un intangible... Me retiro. No, es que, claro, bueno, creo que no hace falta más explicación, pero al final dices, acabas pujando por lo que sea... Hace poco estaba el cuadro, ¿no?, el que más se ha pujado en una subasta en Londres, me parece que fue un Da Vinci, y que no sé si van por... Es que no sé muy la cifra, pero una especie de 20 millones, 25, y aparece una persona en un teléfono y dice 140. Es que es importante, y ahora me voy a poner el rollo economista, es importante distinguir valor, precio y coste. Son tres conceptos diferentes. Entonces, presuponer que el precio refleja el valor solamente, solamente en casos muy contados y además... Bueno, ¿era Ortega o Unamuno quien decían, es de necios, confundir valor y precio? Sí, 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 no, no, es que es así, es que es así, el precio y el valor son dos cosas diferentes. Qué gran verdad. Te lo puede dar el mercado, el valor tiene un valor subjetivo, salvo las teorías del valor objetivo, etcétera, pero dejándose de lado, la cuestión es que el valor que le quieran poner depende de la cantidad de pasta que quieras ponerle y diverge el precio de un valor que podríamos decir objetivo. Pues tan bueno Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o bueno, Messi es bueno. Sí, 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 ya, no te voy a decir nada. Pero, pero, ¿los otros mortales? Sí. ¿Los otros que son mortales? Los otros chavales. ¿Los otros chavales esos que hacen para fútbol? Que no son de Argentina. Es verdad, es verdad. Podríamos cobrarles cuando bajen al Reino de España. Ya sería. Yo ahora que he estado... Primero que salgan. Yo que he estado ahora con la familia pasando ahí la Navidad. En las Cataluñas. En las Cataluñas he dicho, bueno, voy al Estado confederado, ya vuelvo al Reino de España. Me he quedado muy sorprendida. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues hombre, lo que más me ha gustado es estar esperando en un cedal paso y leer ciertas pintadas que me... Además, bien rotulado, ¿eh? No te vayas a creer que es a mano alzada. No, no, no. Una cosa bien hecha. Y en la familia tenemos independentistas y no. Hombre, como debe ser, en la familia democrática. Entonces, claro, esos temas no se dejan. El móvil no se pone en la mesa ni se habla de estos temas, pero me ha sorprendido mucho, ¿eh? Vivirlo de cerca. No a la dictadura. Eso es como decía... No a la dictadura. ¿Pero has estado en Cataluña o en Tabarnia? En el Estado confederado. He estado concretamente en Barcelona, ¿vale? Sí. Subimos a menudo, ya te digo, tenemos ahí la familia. Y es muy curioso. Eso es como decía un ex-suegro mío, no sé si os lo he contado en alguna ocasión. Un ex-suegro, me encanta este término, ex-suegro. Ex-suegro. Suegro ya suena raro. Uno que fue ex-suegro mío. Uno que fue ex-suegro mío. Decía siempre, cuando llegaban las comidas y cenas de Navidad, que se llamaban unos pitotes, aquello era... Bueno, no os puedo contar. Y entonces decía, vamos a ver, esta noche vamos a tener la fiesta en paz. Aquí no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Así que todo el mundo callado. Y se acababa la broma. Oye, era la única manera de que no volaran los cuchillos. Así comenzaron los monjes trapenses. Sí, señor. Y ahí están todavía. Ahí están. Aguantan. Aguantan. No hablan de nada. Voy a cambiar de asunto, porque aunque parezca que no tengo otro en la cabeza. ¿El de Cataluña? No, hombre. Es que se habla. Ya hemos tocado dos temas. El de Cataluña y el de fútbol. Fíjate, en los factores que el tema... Sí, sí, sí. Es que en Cataluña siempre se genera información. Siempre se genera debate, César. Siempre se genera debate. No, no, y tanto. No, desgraciadamente voy a cambiar de tema. Me digo desgraciadamente porque vamos a hablar de un tema canallesco y que seguro nos vamos a quedar a todos. Pero me interesa muchísimo vuestra opinión. Porque es algo que ha ocurrido en Galicia, pero que sigue ocurriendo, por desgracia, puede ocurrir hoy aquí en Murcia. De hecho, en las últimas 36 horas, la Guardia Civil, si lees el Twitter de la Guardia Civil, te echas a temblar, ¿no? Han desaparecido tres mujeres. En apenas, insisto, 72 horas, creo, ¿no? Que aparezcan, por Dios, que aparezcan y que aparezcan sanas y salvas. Dicho esto, voy a hablar del caso de Diana Kerr. Ya sabemos todos los datos. Yo solamente os quiero preguntar una cosa porque está encima de la mesa y se está contemplando. Estoy hablando de la prisión permanente revisable. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Qué pensáis? Si os parece, empezamos con Anabel. Bueno, yo de este tema sí que te puedo contar. Personalmente lo estoy viviendo y lo vivo. He estado en un juzgado de violencia a la mujer, a la dona, estos días en Barcelona, por circunstancias X. Y, bueno, estando con los Mossos y luego con una jueza, que desde aquí le doy un saludo porque no he conocido mujer más machista en los días de mi vida, antes de llegar a lo del tema de la prisión revisable o no, los Mossos me lo explicaban y yo no salía de mi asombro. Pero es que es verdad y me he preocupado en preguntar a abogados, en indagar. Ahora mismo la ley que tenemos de protección a la mujer no es anticipatoria. Es decir, a mí me amenazan, me acosan, me zarandean, me da un ataque de ansiedad que me muero. Puedo demostrar que esta persona tiene antecedentes, pero como ya los ha cumplido y no me ha pegado, yo pido una orden de alejamiento y no me la conceden porque no es anticipatoria. Es decir, vamos a seguir teniendo casos de desapariciones porque hay impunidad total y absoluta. Y lo digo no aquello de decir, es que lo cuento, no, no, es que lo estoy viviendo en mis carnes. Y, mira, no creía que me iba a atrever a decirlo porque es bastante vergonzoso. Es decir, señora, es que si no le ha pegado, no podemos ponerle una orden de alejamiento. Es más, no le puedo poner una orden de alejamiento, aunque tenga usted muchísimo miedo, porque tiene que estar él presente para que yo se la pueda conceder según la ley. Esto está ocurriendo. Mujeres que acudimos al juzgado y que nos tratan como si fuésemos basura, yo realmente le dije a la magistrada, le dije, ¿me puede usted explicar por qué he acabado llorando de cómo me ha tratado usted? Y hubo alguien que me, fue un oficial del juzgado y me dijo, es que al ser mujer está mucho más mirada y tiene que ser mucho más dura con cada mujer que viene aquí. Pero luego, al mismo tiempo, cuando han pasado casos aquí en el juzgado de Barcelona y muere alguna, se va corriendo al archivo a ver si era alguna de las suyas, alguna de las que ella revisó y no se le concedió la orden de alejamiento. Así que desde aquí quiero decir que menos panfletos, que menos campañas de publicidad, que menos decir que al 016 y más revisión, no en este caso a las penas, sino revisión, en este caso, al código que tenemos. Que es que resulta que, mire usted, señora, ¿a qué viene? ¿A que le demos una orden de alejamiento? Pero le ha pegado, no, mire usted, es que me está persiguiendo, es que me está amenazando, es que lo tengo en la puerta, es que me ha sacudido a mí en mitad de la calle, es que ya, pero si no le ha pegado. Esto, a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Me sorprendió muchísimo. Esto es así. ¿De qué me sirve a mí que la pena sea revisable o no? Una vez muerta, sayonara baby. Y esto ocurre en, también, he de decir, y ya termino, no quiero tampoco, he de decir que siempre hemos tenido como en la mente, y yo soy la primera, que nos imaginamos a un tipo de mujer, a un perfil de mujer, pues, a lo mejor, culturalmente, con un nivel cultural escaso, en unas condiciones sociales, económicas. Es un pensamiento clasista, realmente. Lo que pasa es que da vergüenza contarlo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues, yo, a mí me queda fatal. Me queda fatal. Primero, porque tenemos en inmadurez, como sociedad, para afrontar esta lacra tremenda. Tremenda, primer punto. Segundo, el elemento disuasorio en la anticipación es importante. La pregunta es si la prisión, digamos, revisable, ¿no? ¿Es disuasoria o no? Desde ese punto de vista de la anticipación. Me lo voy a pensar dos veces porque... Antes de que no voy a ser que me coma 40 años en la casa. Exactamente, ¿no? Que me pudra ir. Ese punto, ¿no? Pues, yo, dentro del ordenamiento jurídico, entiendo la prisión, como aparece en nuestra Constitución, como un método de reinserción. Si seguimos el sentido de la propia reinserción, una persona que no muestra una evaluación suficiente de ser reinsertada y ha cumplido el tiempo que ha enviado, pues, se tendrá que revisar. Porque si no ha cumplido su función de reinserción, tendrá que continuar. Como, a ver, es que esto no es como que suspendes una asignatura y... No, pasa el curso. No, no, perdona. Yo como hombre tengo que preguntaros algo. Es muy grave. Es que es una situación grave. Pero digo en cuanto a la pregunta que has hecho y luego la parte de anticipación. Es decir, es que... Están y por mucho. Están y por mucho. Como hombres, fíjate, me pongo un puntito incluso de machismo en mí misma, ¿vale? Y me pongo en vuestros zapatos. Hay tantos hombres como clases y especies y hay tantas mujeres como clases y especies y también hemos sabido de casos de mujeres que han ido a arruinar al hombre y que de esa forma lo que está haciendo es que las que son verdaderas víctimas se pagan justos por pecadores. Yo conozco algún caso también. Es decir, yo me pongo en los zapatos también del otro lado. Pero yo pregunto si a la persona a la que yo denuncio tiene antecedentes, no con una mujer, con dos, es un mirlo blanco visto desde fuera y me dicen, pero es que esto ya no cuenta porque ya ha pagado por ello. Es que es tremendo. Y no ha ido a la cárcel. Es que es una cosa tremenda, claro. Y una de las personas fue a su mujer, a su primera mujer estando embarazada de su propio hijo en siete meses. Es que es una cosa de... O sea, es una cosa que tú dices, no, es que hay ciertos antecedentes que aunque hayas cumplido no vas a pagar por ellos toda la vida. Pero si la vuelves a hacer, voy a por ti con todo el equipo. Porque te has escapado dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es un poco avispado sabe hasta dónde puede llegar. Lo sabe perfectamente. Es como el ladrón que sabe lo que es hurto... Ah, claro. Lo que es un robo. Y lo que es un robo. Y atracan, y roban hasta 200 euros, solo que dispongan ahí para que sea hurto y salir por la calle y lo que es un robo. Querido Alberto. César ha dicho una cosa muy importante, que es la inmadurez social. Vital. La inmadurez que tenemos en esta sociedad. Esa inmadurez nos lleva al buenismo. Y ese buenismo... Mira que hemos hablado a veces de eso. Y ese buenismo nos lleva, por ejemplo, a que en vez de llamarle cadena perpetua, se llame prisión permanente revisable. Son ese tipo de tonterías que nos lleva a este buenismo, que es esa inmadurez de la sociedad. Claro, mientras que no nos pasa, ojo, el momento que no nos pasa cambia todo. Entonces ya clamamos al cielo. Mientras que no nos pasa, somos todos reinsertadores, prisión revisable, no le llames cadena ni le llames perpetua, porque a ver quién se va a molestar. Las etiquetas dichosas. Las etiquetas dichosas. ¿Vale? Hasta que no entendamos todos que la maldad, el mal, existe, vamos a estar dándole vueltas a la manzana, a la farola, a lo que nos dé la gana. El mal existe. La maldad existe. Y hay gente, y hay hombres, y hay mujeres, malos. Malas personas. Que hacen el mal continuamente. Si no nos entiende que un tipo ahogue a una chavala joven que la mete en un pozo a 15 kilómetros de su casa. O no se entiende, hace no llegados años en mi pueblo, en Torre Pacheco, aquel que llamó a la puerta de su vecina y la asesinó. No se entiende. Y digo ese caso, por ejemplo, porque yo soy muy amigo de su médico de cabecera. Y me lo decía la médico. Dicen, no tiene ningún antecedente ni de esquizofrenia, ni de nada. Es mala. O sea, el mal, el mal como tal, existe. Lo que pasa que, afortunadamente, la gran mayoría de personas no son malas. O no somos malas, somos buenas personas. Y la gente que es buena persona se rodea de buenas personas. Y le cuesta entender que sí que existen malas personas y que el mal como tal, como concepto, existe de verdad. Entonces, hasta que no maduremos y nos hagamos responsables de que existe ese mal, pues estaremos dándole vuelta y manoseando una historia y será todo revisable, no revisable, porque aquí es que vamos a reinsertar. Vamos a ver. Yo, vosotros, supongo que sí, por lo que dice San Abedén y si somos personas que, culo de mal asiento, como yo digo, creo, no sé, yo estoy en una cárcel, no preso, pero estoy en una cárcel, varias veces. Y conozco gente que está en las cárceles de hoy de España. No sé yo, la reinserción, ¿hasta dónde, eh? Habla con los funcionarios de prisión. Pregúntaselo, el tío va a decir yo por mis familiares. Claro, vamos a ver allí en qué se ayuda, porque hay gente que sale peor. Claro, no, no. Hay gente que sale peor. Eso ya podemos hablar que es el sistema y tal, pero al margen de todo eso, la maldad existe y hasta que no entendamos que la maldad como concepto, como hecho, existe y hay gente dispuesta a ser mala persona, no entenderemos que esas personas tienen que estar encerradas de por vida. Punto final. No pueden estar entre nosotros, nos hacen mal. Si me dejáis los enlazos ahora, desde aquí me apoyo total y absoluto, porque además casa perfectamente con lo que está diciendo Alberto. Le podemos poner la etiqueta porque si no, porque se enfadan, porque es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fíjate, en la pieza del tren los han hecho lo otro en el otro. A ver, hay una manifestación ahora, quien quiera, le cuento lo que gana un policía nacional en España. No, claro, sí. Y a quien quiera le cuento lo que gana un mosu. Ahí lo dejo. Ahora hay una manifestación. Claro, yo pienso en los funcionarios de prisiones, yo tengo familiares directos, directísimos, que entraron aprobando la oposición pensando de una manera. La experiencia ha dicho, vamos a ver, según el derecho penitenciario, llega un preso, se pone de acuerdo con otro, se pega un trompazo contra algo y dice que he sido yo y lo primero es que me voy fuera y tengo que demostrar yo mi inocencia. Destroza toda la teoría, al final del día a día destroza toda la teoría. Es que todo el funcionario que dice, me voy a complicar yo la vida para que fuera. Policía nacional, guardia civil, o sea, que son la gente que aunque, o sea, es que los estadounidenses son los nuestros, nuestros militares, los tienen en alta, como tienen que estar, los tienen valorados, nosotros no. O sea, es que, hablando de lo que gana un futbolista, mira lo que gana un policía nacional, es que no gana nada, es que es vergonzoso. Ahora, yo desde aquí, pues me gustaría que le dieramos difusión dentro de poco tiempo y en breve a la manifestación que hay precisamente, pues eso, pidiendo que se les suba el sueldo, que es que están, si los malos supieran que estamos aquí, por ejemplo, en Murcia, en tablas, que se ponen dos malos y no voy a deciros y no voy a deciros los policías que tenemos para una circunscripción bastante grande. Entonces, claro, son cosas que dices, bueno, vamos a revisar, como comentabas, si cadena perpetua o no, llámalo X, vamos a revisar, pues si la gente que tenemos defendiéndonos está cobrando y está con los medios en condiciones, es que, ¿tú sabes que un policía nacional si quiere llevar un chaleco antibalas o tiene comprar él? Sí. Me da la risa. Como poco me da la risa. Yo, fíjate, lo que me pregunto es en qué momento nos perdimos en el camino de confundir esa maldad, de meternos en el buenismo y de etiquetarlo todo y de caer en esa estupidez supina de querer ser eso, más buenos todos. Más papistas que el Papa. Todos más papistas que el Papa. No, hombre, es que eso, fijaos, me contaba hoy una compañera no mencionaré su nombre evidentemente, pero me comentaba un caso tremendo que yo creo que vuelve otra vez a señalarnos ese camino del mundo machista en el que vivimos. Es decir, pues mucho que nos empeñemos que esto está cambiando y tal. Coño, faltaba que no fuera cambiando pero cambia poco y lentamente. Resulta que esta compañera va de visita a un centro a un centro público podríamos decir, a una entidad relevante además dentro de esto sucedió en nuestra región y la persona que representa esa región esta compañera iba acompañando en sus tareas profesionales a un a un alcalde iba acompañando a un alcalde en sus tareas profesionales y resulta que aparecen por dicha entidad y el máximo responsable de esa entidad mientras que la compañera está trabajando tomando fotografías redactando notas y demás se dirige al alcalde y le dice aquello de oye que buena compañía traes y que joven la compañera allí y que joven y oye que guapa y a todo esto un tipo que no he logrado identificar que anda por detrás dice seguro que hace mejores cosas que trabajar esto es esto es Murcia siglo XXI esto es Murcia siglo XXI si hay estoy hablando de además entidades importantísimas muy relevantes en la región muy relevantes si tipos como estos pululan por ahí sin que nadie les llame a capítulo y ojo cuidado que me conocéis muy bien me callo y no digo de quién se trata por respeto al alcalde que se lo tengo y grande y por respeto a la compañera porque hay miedo yo sabéis que no tengo ninguno ella tiene que tenerlo porque al final sabes quién pagará el pato ella por contarlo claro me callo pero de verdad es que es tremendo esto pasa hoy en día en la región de Murcia ya está con la maternidad José Augusto es decir nos estamos quejando yo recuerdo en un caso bueno luego entré como jefa de prensa a otro ayuntamiento pero recuerdo en una plaza que hubo que me dijeron mira la mejor en la mesa de contratación has sido tú pero es que tú estás en edad de ser madre y cogieron a un varón somos así no voy a hacer ni pausa de publicidad prefiero cambiar de tema irnos a otro asunto que nos saque una sonrisa porque sí que hay un elemento que me gustaría indicar a nivel de sociedad antes comentaba lo de la inmadurez social que tenemos hay un elemento que es la ausencia de capital cívico ¿qué es el capital cívico? es un los economistas hablamos de capital como acumulación de una serie de recursos ¿no? pues lo que hablaríamos como lo que denominaría capital cívico sería esa acumulación de recursos cívicos es decir de buena praxis que en el caso de que una persona se desvíe de esa praxis sienta la sanción social ¿pero tú crees que somos ejemplares desde lo más arriba? no, no es que no tenemos por eso digo que hay esa inmadurez revela la ausencia de capital cívico te vas a otros países y el capital cívico es tal que si uno por ejemplo tiene un papel al suelo es que siente violencia aquí casi hay gente que lo tira como si fuera un torero como si fuera un triunfo es decir eso es la falta de capital cívico entonces yo recuerdo perdona que recuerdo una anécdota un señor mayor que acompañaba a su mujer a su hija su hija estaba en la consulta del ginecólogo y entonces vino a decir vino a decir este señor así como él era se sentía superior supongo vino a decir bueno es que ahora los avances que hay antes se paría con dolor y ahora con así anda desde luego mi madre no sé qué tal tal entonces la gente y mujer le reían la gracia yo estaba con una cara como diciendo pero este pedazo de carne con ojos lo que está diciendo aquí entonces yo dije supongo que habrá venido usted en burra ¿no? usted habrá venido con burra porque los avances del vehículo no son para usted de igual manera que usted no acepta que una mujer pueda parir sin dolor ¿no? claro el ambiente se podía cortar yo había transgredido esa aceptación social cuando debería ser al revés quien debía sentir la sanción es ese gañán evidentemente el ejemplo este que os ponía yo a nivel cultural era una amiga mía española que se casa con un alemán médico para que veáis España versus Alemania ¿no? el del pozo llega ella y ella se enfadaba muchísimo y dice ¿y este? que resulta que el ayuntamiento nos pide que rellenemos un formulario diciendo el número de televisiones que tenemos en casa pero nadie viene a revisarlo esto se dice voluntariamente y tú pagas impuestos y tú pagas impuestos por ellos dice y tenemos tres teles y va él y pone que hay tres teles y ella no lo entendía claro la española dice la pica si no viene a nadie o ninguna o ninguna si te desjuidas y el alemán le decía y ella le decía pero Erick si no se van a enterar y decía ya pero me voy a enterar yo lo sé yo ahí está la sanción social en virtud del capital yo siempre digo lo mismo con Centro Europa con las mesitas con los periódicos en la acera que coges tu periódico y dejas tu euro ponte una mesita aquí con un periódico en una acera en media hora no quedan periódicos no queda mesa si eso no lo conseguimos aquí ¿cómo vamos a conseguir una madurez social en contra de ese machismo y esa lo que pasa es que también es un error también es un error las comparaciones porque al final también para aprender no pero los entornos son distintos todo es distinto entonces al final pasa como con la educación nos dicen es que es Finlandia pero en Finlandia a uno de mediodía de noche no me traigáis no me exportéis un modelo que funciona en Finlandia pero no es ejecutable aquí porque no va a funcionar tampoco tenemos que poner el pie en cómo somos que tenemos muchas cosas buenas mejorar donde no somos buenos pero sobre nuestra base cultural que yo no quiero retraerme de ella no quiero ser alemán quiero ser mediterráneo pero tienes un aire sí, sí, sí se lo veo en el Oktoberfest es un puntillo es un puntillo pues no bebo si vosotros sabéis que no bebo ni lo pruebo oye es una cosa pero desayunar como desayunar Albert Carrell y como almuerza señores cinco comidas cinco comidas cinco comidas yo me vaso dile que los quieres en alemán que yo no lo sé y liberig a mí yo todas las recomendaciones de salud dicen que cinco comidas y yo cumplo cinco comidas a mí el médico me ha dicho que no pierda un gramo que me desestabilita presentame a tu médico no lo pierdas por favor los de la baja babaria son así los de la baja babaria son así son las seis y cuarenta y cuatro minutos nos queda por hablar parece mentira pero me he preparado los temas aquí estoy ahí se nota nos queda por hablar de qué amigo mío si yo lo supiera vamos a hablar del presidente de miras me interesa que comentemos la comparecencia de ayer me interesa porque ha dejado entrever entre otras cosas que va a estar 20 años sí en los premios de la asociación de la prensa también me dejó a mí un poco noqueada sí ahora lo contamos vamos a hablar de eso y quiero también hablar de lo de la imputación no de la investigación que se está siguiendo a la senadora Barreiro que puede poner en peligro la broma si no dimite los presupuestos generales del estado señora Barreiro en fin amigos del partido popular y fíjate que yo soy de los que ya sabéis lo que he defendido durante muchísimo tiempo y me mantengo en lo mismo pero en fin vamos a llevarlo todo con un tiento porque los presupuestos generales del estado no parece que sean cosa tampoco de tomarse a la ligera ¿verdad? ni siquiera para los de la baja bavaria ni siquiera para ellos tengo mi control despistado dale publico cuando tú quieras si es amable que esto lo pague una radio como nunca la habías visto si, si visto Rom Radio observen es uno de los últimos ejemplares del marrano urbano el macho adulto se aproxima sigiloso y deposita la basura fuera del contenedor al sentirse vigilado huye despavorido no seas marrano y es que aún quedan unos pocos pero se notan mucho ayúdanos a seguir mejorando ayúdanos a mantener limpia nuestra ciudad Ayuntamiento de Murcia Ferrovial Servicios Vives en Alto Real Noticias, eventos pero sobre todo comunidad Encuentra tu mascota perdida Queda con otros vecinos para hacer deporte Vende lo que no necesites Alquila tu casa Da tu opinión y hazte escuchar Conoce gente Y un sinfín más de posibilidades Vives en Alto Real Vivo en Alto Real punto com Tiempo El tiempo es algo más que el clima Más que una unidad de medida Es subjetivo Y pasa mientras hablamos de él Es irrecuperable Es valioso Y lo único que absolutamente todos queremos poseer Y tú Eres como el resto del mundo Aprovecha tu tiempo Vivo a mi manera punto com Somos personal Soper Inmobiliario Tu información local en ROM Radio Son las 6 de la tarde y 47 minutos Está Daniel Cano al control Esto va en directo Los que lo escuchen en podcast Gracias amigos por escucharnos en la hora en el sitio en el lugar en el que se encuentre usted escuchando esta animada tertulia Me está gustando Bueno yo en fin ya sabéis que Tú eres facilón Hombre para esto no Igual sí Igual sí Eres muy agradecido Lo que pasa es que como estamos como en casa Es que sois tan buenos que de verdad en serio No, no, de verdad Tan buenos Pero si ni siquiera hemos preparado nada y fijaos con que Ni unos dulces Ni una merienda Se te va a saltar la quinta La quinta No, la cuarta Perdón La cuarta La cuarta Te va a hacer la cuarta Te va a hacer la tercera a la quinta Pero es que eso es una lucha que llevo años yo con este hombre Años Y nos has puesto las zapatillas de estar por casa No nos ven pero estamos con zapatillas Pero ni fiestas de guardar lo que es el aguilando de Navidad Exacto Pero tú lo has cantado el aguilando Eso es otra Cántame el aguinaldo Ya no César por lo menos ha dicho que Navidad eres tú Pero tú ni siquiera Claro Ya que en todas las tertulias Lo que pasa es que a César ahí se le ha notado le ha perdido que te ciencias Porque no le ha puesto la entonación aquella que le pone en todos los pregones Ballesta Yo cada vez que he tenido que presentar un pregón con Ballesta Yo no sé cómo de verdad cómo el alcalde Me llevo zapatito plano Me llevo zapatito plano ¿Sí? Sí, porque son pregones que le dije Pepe, acorta Es largo, es largo El alcalde ahí Por las compidias que se me desintegran en los zapatos Pero es que hay veces que tiene discursos yo no sé cómo me las apaño pero que en todas las tertulias se lleve algún algún recaudo el alcalde Caches en la mar Pero es con amor Sí, sí pero luego yo tengo que ir allí y luego me dicen oye, mira que nada, la verdad que no te dicen nada Un saludo Un saludo a Pepe Feliz año Un saludo alcalde De verdad, con muchísimo cariño al alcalde Ballesta que menudo año tiene Claro Como decían Amanece que no es poco Alcalde que todos somos contingentes pero solo tú eres necesario Pues eso Qué bien traído Qué bien traído Oye, que Ángel Cruz por cierto va a proyectar en la filmoteca Bueno, está proyectando una cantidad de periculones que ya se pegan las lágrimas Ángel, hijo un abrazo también a ti Estamos aquí está echando la tarde A ver si se lo traemos un día y hablamos de cine Pues está bien Apúntese en el Twitter que Cruz venga Por ese tema pago yo Fíjate Que venga Cruz Mira, vamos a apuntarlo para el jueves 25 de febrero No, coño, perdón De enero Para el jueves 25 de enero O sea, de hoy en dos jueves que se diría en la huerta De hoy en dos jueves los que estamos aquí presentes si os parece bien y sumamos a Ángel Cruz y al consejero Pedro Rivera y hablamos de cine y de otras cosas también Por un momento me has enamorado Porque digo Solo por un momento Solo por un momento No has sido una cosa efímera pero cuando he dicho el 25 de febrero digo que capacidad de tener el calendario en la cabeza No, no, lo tengo Yo te digo ahora mismo cuando ve el 19 de marzo por ejemplo O sea, José Por eso lo sé Por eso lo sé Por eso lo sé Pues proyectan en la filmoteca Voy a verlo aquí en la página web Una de las pelis favoritas de César Nebot Mira también Mira también De muchos De muchos Los amanecistas Los amanecistas Tienen hasta página Tenemos hasta página web Sí, sí Y página de Facebook Totalmente Una cosa tremenda Voy a mirar aquí A ver, a ver Filmoteca de Murcia Podéis hablar de lo que queráis El otro día estuve viendo yo la de Harvey La del increíble No, el invisible Harvey ¿El invisible Harvey? Sí Es así, ¿no? Sí No, yo conozco el increíble Harvey Milk Increíble No, que esa era de Sean Penn Me parece No, no, no Esta es un clásico ¿Cómo es entonces? Sí, te lo digo ahora mismo En la filmoteca, ¿te refieres? No, no, no En casa En tu casa En tu filmoteca particular Me he reenganchado A ver la pantalla Solo Ajá Pues eh De decir lo que quieran Voy a buscarlo aquí Amanece que no es poco He dicho Ay Dios, me vais a matar Es mañana ¿Mañana? Es mañana Es mañana, 13 de enero La filmoteca invitada Es la filmoteca de la gente Bueno, ahora lo vemos Pero ya hay una pena Pasado mañana, perdón El sábado Ah, el sábado El sábado Bueno, ahora lo vemos Estamos aquí planificando Pues si vamos los cuatro A ver el amanecer Que no es poco Pero si no podemos No pasa nada Lo que sí que hacemos Es publi Nosotros, Alberto y yo Vamos, si hay cinco comidas Sí Si nos coincide ¿A qué hora es eso? A ver, esto es a las nueve y media De la noche ¿La cena? Bueno, nos llevamos el tupper Tú y yo Bien La cena Está bien Yo, a ver Me gustaría que invitar a la gente Que, bueno, o sea Cada uno no sepa que es su entrada Pero invitar a que la gente Sí, sí No te pasen No te pasen lo de lodo No, pero es que vaya a ser Mira, mira Que se ha dicho Me invita De repente Me llega allí No te pasen Pane usted 250 pavos No te pasen lo de Lolita Que ya sabes lo que pasa Exactamente No De que invitas Que es gratis Si me queréis irse Si me queréis irse No Creo Es una película Que generalmente La gente La primera vez que la ve Dice ¿Pero esto qué es? Pues posiblemente Es Bueno Fue premiada Como la mejor película Española Y la verdad es que Es que Yo daría una clave Para que la gente Lo comprenda Intente una aproximación Es mi clave Cada uno que utilice la suya Es una película Donde Hay elementos tremendos Del mundo de cuerda Cuerda es un tío fantástico Tiene una capacidad Y un pensamiento Brutal Interesantísimo Es una persona Muy curiosa Vale la pena mucho leerle Además de ver su cine Pero Pero hay La película destaca Una cuestión muy importante Es que Así como en Europa Y ojo Que la película No habla de Europa Pero así como en Europa El proceso De Una De una Europa rural A una Europa avanzada Moderna De ciudad Donde tiene acceso a la cultura La educación Toda una serie de cuestiones Es un proceso Gradual En España sucede Que pasamos Del campo A la ciudad De no tener cultura A acceder a la cultura De tener Como reductos De intelectuales Muy A abrirse eso De tener De una tasa de analfabetismo A tener educación Todo En una generación En un fin de semana Claro Entonces eso Eso es grotesco Lo que pasa es que nosotros Lo tenemos como asumido Pero si lo analizamos Es grotesco Y eso es lo que destaca La película Tiene constantemente Gags Que ponen El contraste Entre Pues Lo que Era la España De antes Y lo que se le supone Lo que es la democracia Por ejemplo La España cacique Y la España democrática De forma que Pues se vota Hasta el tonto El pueblo ¿No? Bueno Actualmente No ha cambiado mucho Pero Pero sí Pero Pero Se vota El tonto El pueblo Se vota Pues Quien ejerce De prostituta En el pueblo Quien ejerce Bueno Diferentes papeles Se votan Cosas Claro Es Ese paso Entonces Si la gente Entiende Se aproxima Con ese esquema Yo creo que La van a disfrutar Muchísimo Se van a rir mucho Pero además Van a disfrutar Van a aprender Mucho de esta película Pero yo digo una cosa César Con lo que decía yo antes Que tenemos nuestra propia Diosincrasia Nuestra propia naturaleza Nuestro propio Fundamento De atrás Si no hubiésemos Hecho ese cambio En un fin de semana Y hubiésemos tardado El proceso natural Yo creo que El resultado hubiese sido El mismo Pues lo hacemos rápido Si no Y empezamos a funcionar Ya en el nuevo sistema Si no no Yo no No juzgo eso Lo que es interesante Es que al hacerlo rápido Es grotesco Hay cosas muy grotescas Entonces claro Los intelectuales Hay una escena De los intelectuales Mira es que Ahora Pues como no tengo Otra cosa que hacer He pensado a hacerme Intelectual Es tremendo Pero es que al final Culturalmente somos Muchas veces así De extremistas En España Y digo España Pero España es muy grande No tiene nada que ver Seguramente San Sebastián Con Cádiz Con Valencia Con Almería Con Vigo Pero si nos movemos En unos extremos Que yo Por ejemplo Yo no los noto En Centro Europa Yo no noto Esos extremos Sociales Incluso A nivel intelectual A nivel Humor A nivel En cualquier ámbito Nos movemos En unos extremos enormes Dice Ahora hemos pensado Hacernos intelectuales Yo eso ahora Lo llevo ahora Es que yo en mi cabeza No sabes que no hay monete Pilotando la nave Ya sabes tú Que me viene Según habla César Digo Pues ahora serían Los modernos Con doble N Los modernos Los modernos Es que ahora soy moderno ¿Sabes? Es que hay intelectuales Muy modernos también Hay intelectuales Cuidado que derrapo Y me voy con los femino Y cansado Yo estaría fatal Menudo feo Es otro capítulo Otro capítulo Yo he tenido la fortuna De ir de gira con ellos Muchos años Y bueno Javier es estupendo Pero Carlos Llevábamos un guión establecido Recuerdo perfectamente En un puente del Pilar En el Teatro Romeda de Murcia Que me estaba Julián de director Y me dijo No va a venir ni Perry Porque es el puente del Pilar Digo no te preocupes Reventamos A tope Y no se me olvidará nunca Cuando se saltó el guión Y entonces de repente Se puso a hacer así Esto en la radio no se ve Pero ya le digo yo Que Ana Valente Tiene una cara En fin Y se ponía Y de repente dijo Que era un croissant Y luego movía el brazo Así decía Que era un croissant Mojado en café con leche Y Javier Se moría la risa Pero era de verdad O sea Era como Porque le sorprendía A cada momento A él y a todos Son tremendos El 13 de enero En la Filmoteca O sea Pasado mañana sábado Tienen ustedes La oportunidad de disfrutar De un clasicazo Descomunal Que es Amanece que no es poco Gentileza de la Filmoteca Y de Ángel Cruz Que programa como nadie Les hemos invitado A que vengan Bueno el consejero Estaba ya invitado Va a venir el día 25 Le vamos a preguntar Como algunos estarán diciendo Hombre irá el consejero No vais a hablar solo de cine No hombre no Le preguntaré también De la ave Y del tren De los dos Son cosas distintas Y del avión Y del avión Y del avión Sí que sí Que vienes tú también Quiero saber si me tengo que sacar El pasaporte Para visitar a mis padres Finalmente o no Igual sí Quién sabe Eso ya te lo diremos Igual en 15 días Para subir a ver a mi gente A Barcelona Me lo sacaré Y para ir aquí A Ronda Sur también Pues nunca se sabe Igual te lo tenemos que sacar Y vendrá también Ángel Cruz Para que Si quiere venir Está invitado Así que ya será cuestión De lo que a él le apetezca La película que decía Ana Belén Era El Invisible Harvey El Invisible Harvey Que es de James Stewart Más que recomendable No la vio en la Filmoteca Ese es su único Pero Que la vio en su casa Pero bueno El momento manta Ya tiene una buena edad Se lo perdonamos Que hago la quinta comida Como dice el amigo Alberto Se la perdonamos Con la mantuqui Y eso no tiene No tiene parangón Oye Estaba yo pensando En el amanece Que no es poco Y me ha venido a la cabeza La comparecencia ayer Del presidente De Fernando López Miras ¿Por qué? ¿Sorrealista? Es lo que yo me pregunto Es que eso es lo que me estoy preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis? Os voy a decir una cosa Mira Yo creo que Que a nuestro presidente A nuestro jovencísimo presidente Le ha caído Le ha caído el cargo En una situación complicadísima Yo honestamente Para mí no lo hubiera querido A mí si me pilla en su circunstancia Cuidado Porque lo primero que tengo que decir es Ya veríamos Si yo hubiera tirado para adelante o no Lo digo Lo digo de verdad Con la boca bien grande No lo tengo nada claro Con lo cual eso ya me parece meritorio Por lo tanto A partir de ahí Lo que creo Lo que creo de verdad Es que Ha tenido que ir adaptándose Modelando su figura Y Lo que creo que es más importante ¿No? Asumiendo que probablemente Sea él El candidato del Partido Popular A las elecciones del año 2019 Y entonces Me parece Que ya está empezando A asumir un rol Como no sé si os parece A vosotros también Y os lo pregunto Lo dejo aquí encima de la mesa También de No voy a decir de protagonismo Porque parece que suena feo Pero sí de Creerse ese papel Y entonces ir poco a poco Ya Penetrando en las mentes De la gente Para que cuando llegue Mayo o junio de 2019 Todo el mundo tenga claro Que ese ha sido el presidente Porque claro Era una figura Absolutamente desconocida Él estaba en una línea De retaguardia Del Partido Popular Donde ha trabajado mucho Y muy bien Pero evidentemente Estaba lejos De los cargos Que dan acceso A la política Digamos De En fin De la calle Donde la gente Reconoce al político De forma inmediata No sé qué os parece A vosotros Si le veis en ese punto Ayer digo Que dio una rueda de prensa Anunció varias medidas Y sobre todo Yo lo noté contundente ¿La habéis visto ¿No? La rueda de prensa ¿Habéis tenido feedback De la misma? Más o menos Cachitos Cachitos Sí, yo entera tampoco Yo sé que no me ha dado tiempo No por nada ¿Qué os ha parecido? Oye, qué sé Es el presidente Disparate, disparate Que se puede hablar Si me tiro yo Una hora aquí Hablando del presidente ¿Qué ha pasado? No, no, no Habla, habla, habla Bueno A ver, venga Alberto Mojate Dispara tú Está muy bien Lo de sucesión Está muy bien A ver Decía José Augusto Que él Sinceramente No está tan seguro De haber aceptado La encomienda No, no, no Él sí está seguro No, no, no Decía José Augusto Ah, sí, sí Que tú, José Augusto Sí, efectivamente No hubiese estado tan No lo sé No lo sé Vale Yo creo que cuando una persona Se dedica a la política A la política en activo Eh Su primer objetivo Es poder Tener capacidad De cambiar las cosas Arreglado a lo que él piensa O sea Su primer objetivo Es llegar A tener el poder De hacer las cosas Como él piensa Sea como sea Como le llegue La oportunidad de hacerlo ¿Eh? Ya Y una vez que está uno Creo que su siguiente objetivo Es perpetuarse En su posición De tener capacidad De seguir Modificando las cosas Como él cree Que deben Que deben ser Yo creo que hasta ahí Eh No es nada nuevo ¿No? Entonces Yo creo que A un Un político Que se dedica a la política En activo Como podía ser Eh López Miras En su día Se le da la oportunidad De presidir Eh Su comunidad autónoma La región de Murcia Y creo que nadie Diría que no Ningún político En activo Igual es que yo no suponía Que se le permite La Obtiene la oportunidad De presidir Ya no tanto Vamos claro Por proyecto político Por proyecto personal Por Y después por responsabilidad Y Y también Por Por Bueno No deja de ser Yo lo veo así No deja de ser un honor Poder presidir Tú como de autónoma Y una responsabilidad De narices Correcto Pero vamos a narices Pero a ver Cuando tú empiezas Esa carrera política Y te enfocas Y te enfocas A la política regional Como él estaba Sí Tu objetivo es eso Otra cosa es que Bueno no 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 Tú crees que su objetivo No creo que el pensar Voy a ser un día presidente No 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 he dicho ser presidente He dicho tener la capacidad De modificar la realidad Arreglado a tu Idea política O tu idea que tú tienes De la sociedad Vale 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 Evidentemente puede ser A nivel legislativo En la asamblea Que a nivel ejecutivo Como presidente El cargo La figura más importante En la comunidad autónoma Es el presidente De la comunidad Pues yo lo que digo Es que a mí De verdad lo pensé En su momento Cuando ya se supo Que iba a ser él Y dije Joder Menuda película También es cierto Que tú decías José Augusto No lo conocía nadie Sí es verdad En Murcia Y yo creo que En ninguna comunidad autónoma Y casi me atrevería a decir Que casi en España Pero bueno Eso es más difícil Cuando un presidente Nuevo Accede a la presidencia Por primera vez No lo conoce nadie Yo creo que Lo conoce muy poca gente Muy poca gente Dentro de las quinielas Vale sí Pero yo creo que Todo parto tiene su embarazo Sí evidentemente Todo parto tiene su tiempo De embarazo Si es tenesinos También hay Sí pero esto ha sido Me acuesto Y tengo al bebé en la mano Pero es que además Pero es que además El bebé No es mío Y seamos claros ¿Quién se cree Que él manda? ¿Tú crees eso? Yo vamos ¿Sí o qué? ¿Tú piensas eso? Absolutamente Yo fíjate No lo tengo nada claro Yo lo tengo Vamos De todas Todas Yo ahora mismo Recuerdo Por ejemplo En los sitios Donde hemos coincidido Antes de Y no voy a entrar en detalles Porque me parecería Fero por mi parte Pero vamos Que no es nada malo Ni quiero decir Pero era como El chiquillo Entonces Yo el otro día Yo aquí haciendo amigos Díguese En la gala De la asociación de prensa De las antenas De plata En el Romea Él estaba hablando Y yo Llevo muchísimos años En el periodismo Y daba igual Quien fuera De qué partido fuese Es decir Desde María Antonia Que era del PSOE Hasta Garre Hasta Ramón Luis Cuando hablaba El presidente Fueras del palo o no Tú escuchabas Y era un respeto Porque era el presidente De todos los murcianos Quieras o no Yo aquí Esto no lo palpo Es como Está hablando el chiquillo ¿Sabes? No, yo creo que es por eso Yo creo que es precisamente Procede del desconocimiento Porque estamos hablando De lo del parto Cuando Pedro Antonio Llega a ser presidente Sin ir más lejos Como sustituto de Garre Antes de ir al cárcel Había estado Unos cuantos meses De campaña Y había sido Consejero de Cultura Pero Pedro Antonio Había estado alcalde Había estado consejero Por eso te digo Que realmente Él sí es conocido Y se marca Pedro Antonio Tenía 19 años De carrera política Claro Y miras Que llevan los cuantos también Pero lo que he dicho siempre Más bien Algo orgánico En el partido Pues realmente Se encuentra con un papelón Por eso yo decía Y por eso te acaban Ese punto Que es un marrón Es un marrón Lo queramos ver Como lo queramos ver Es una gran responsabilidad Es un marrón Evidentemente Fer llega en un momento Complicado Y además Llega con la situación De Pedro Antonio Tremendo En el que además Sus primeras palabras fueron Me voy a dejar aquí la piel Para Enfrente a esta injusticia Reparar esta injusticia Y que es normal que lo diga Porque estaba hablando de un amigo Efectivamente Entonces lo dice Pero lo que pasa es que también lo dice Desde el punto de vista institucional Es decir Él no se puede evadir Desde un punto de vista De que es institución Al margen de que Lo pueda decir como amigo Efectivamente Pero que pasa Hay dos periodos Con Fer Hay un periodo En el que Él asume Que tiene que hacer Calentar el asiento ¿No? Es decir Hay una situación Que el relato propio Que tiene el Partido Popular Es que eso se va A quedar en agua de borrajas Etc Pedro Antonio volverá Y entonces Bueno pues Ahí sucedió Empezó todo el tema Del pinganillo Que decían que si iba Con el pinganillo Etc Él mismo llegaba a decir No pero si no llevo pinganillo O sea él asumía esa historia Cogieron a uno Que no les hiciera un garre Claro Entonces Cogieron a uno Que no les hiciera un garre Pero llega un momento En el que Aquel relato De que se iba A desimputar Todo Iba a desaparecer Todo Todas las causas judiciales Desaparece ese relato Y las causas Siguen En pie Y entonces Hay como un punto En el que Supongo el Partido Popular En Génova O aquí O con mi nación Llegaron y dijeron Señores Lo que hay Con lo que hay Hay que tirar para adelante Y ahora no es calentar asiento Sino que lo que hay que hacer es Trabajar Trabajar Y a ver Lo que se consiga Con el panorama que hay De cambio de ley electoral De que si sale La plataforma esta de garre Que si sale Además Movimiento Ciudadano Están ahí moviéndose ¿No? Se llama Movimiento Ciudadano Que si no sé Con todo este panorama Que tiene Ahora Tira lo que puedas Y si puede abrir el AVE Corre Forrest Corre Corre todo lo que puedas Pero A partir de ese momento Ya no hablo De calentar La silla Ni de Ni de proteger Ni de restablecer A nadie Etcétera De hecho Las palabras que hizo Respecto de Barreiro Que fue Si tengo que pegarle Una patada A alguien de mi equipo Se la doy Es decir Que cambio de discurso hay ¿No? Es decir Prefiero Yo quiero ser justo Que lo haga un juez Pero Pero si lo tengo que hacer Lo voy a hacer Es un cambio brutal De discurso Es decir Un Fer antes Y un Fer después Eso es Hay dos episodios En esta serie Y temporada 1 Y temporada 2 Y en esa temporada 2 En la que estamos Es Fer Asumiendo Que tiene que Coger El timón Y cuando digo Fer Me refiero El equipo de Fer Evidentemente Fer tiene Un equipo Entonces claro Es decir Señores Tenemos que tirar Para adelante Con lo que haya Con lo que sea Y hacerlo lo mejor posible Yo creo que están En esa tesitura Dice mi quiniela Y fallé de todas Todas ¿Por qué? Porque aposté Por Noelia Arroyo Para ser La sustituta Yo pensaba Yo estaba prácticamente Convencida De que sí Que lo iba a ser Pero claro Como es mujer Pues a lo mejor Dijeron Pues a lo mejor no Tenéis en cuenta Volviendo a enganchar Con el primer tema Pero yo no era No era diputada No era diputada Ya lo sé Pero bueno Se podía hacer ahí Un semiapaño Si no a corto A largo O a medio plazo Y yo Yo estaba convencida De que De que sí Que lo iban A Hubo muchas apuestas A Navellena Aquella mañana De martes Sí, eso sí Coincidí aquí En esta casa Con aquel señor Y hubo muchas apuestas Cuando dices Aquel señor Te refiero a aquel señor No, aquel señor Me refiero al jefe Y hubo muchas apuestas Hubo incluso llamadas Y gente que confirmó Que confirmó Que voy para allá Corriendo Y gente que frenó Del correr Empezó a ir más despacio En el mismo viaje ¿Os dais cuenta Que enganchando Al principio ¿Cuántas mujeres Ha habido presidentes De la comunidad autónoma? Presidentas Una Una Y fue la primera En España Mujer Presidenta de la comunidad autónoma Y nunca se le nombra Se le nombra Antes de Esperanza Aguirre Cabella Sí, es verdad María Antena Martínez Se me ha puesto Había dicho el nombre Y se me ha puesto Ahora mal cuerpo No, no, no No por ella No lo voy a contar Pero Ya, ya, ya No sé Es que te he visto ahí Sí Bueno Uy, que son las 7 y 9 ya Tenemos una hora cascando César Dile un poema para terminar No, hombre Ni se te ocurra Mira, mira los ojos Dile Es que el tiempo contigo No, no, no Ni se te ocurra Porque igual te copian la campaña En el ayuntamiento Exactamente Y entonces tenemos un poema No, pero es que quiero de aquí El señor Nebot Sí Que si tema eres tú Ana Belén Que si me acabas de enamorar José, por favor Merienda Merienda Merienda, por favor Te doy mi palabra Te doy mi palabra Empeño públicamente mi palabra Que es lo único que tengo Bendito Que el 28 25, 25 El 28 Espérate que será domingo Yo creo igual Sí, domingo El 28 domingo No, el 25 Que no es Navidad Es el 25 de enero El jueves Va a haber merienda Pide lo que quieras No, dulce y salado O sea, un equilibrio Qué grande eres Ay, por favor Ahora que lo estoy viendo Ya los moros y cristianos Ahora que es que Aquel ya me ha abierto la imaginación Viendo a Alberto Exactamente Un abanderado como él En moros y cristianos ¿Lo veis? No sé yo, eh Yo no termino de ahí Que más poco fumo No le va a la fiesta No se pega Juerga No bebe alcohol Bueno, yo tampoco Es muy buen zag Es muy buen zag No le pega No le pega No le pega No le pega Yo lo sé, yo sé Ay, qué lástima Dijo Nos tenemos que ir Es una lástima Nos tenemos que ir Sí ¿Los salteadores te gustan? Sí ¿Verdad? Sí, señor Bien, bien, bien Pero esto te lo dice No vamos a hablar del impuesto de sucesiones Ni de IRPF Esto te lo dice el nutricionista también Los salteadores también entran Equilibrio Equilibrio Ah, es que yo he ido a la mía Y a mí me ha quitado un montón de cosas Tú Pues que eso no es una nutricionista Es un castigo Tú tienes que ir al nutricionista de Garry Exacto O es que hermoso es esto Esta mañana le decía Es que me conté una malda Le decía a una persona Y la tertulia que viene esta tarde Digo, pues viene el consejero Viene, pero todavía no sabíamos Y viene Alberto Garry Y dice, pero coño No me digas Digo, que no, que se no es Digo, hombre, por favor Menudo lío Digo, que no, que se no es Garry Martínez Garry Martínez Alberto Garry Martínez Garry por parte de abuelo Y Botijón por parte de madre Bien, bien, bien Bien explicado, bien explicado Nos vamos a ir En 15 días Vuelve la tertulia Porque el jueves que viene Hijos míos Estamos todos bendecidos Vamos a Fitur Vamos a Fitur Con la radio Vamos a cubrir aquello Vamos a ver un poco El ambiente que hay Vamos a ver el discurso Del presidente También, a ver qué cuenta El jueves es el día De la región en Fitur Amigos Ya, yo voy todos los años El año pasado Hubo cosas muy feas Sí, vaya por Dios Con lo de Caravaca Con lo del año jubilar Este año vas No me gustó nada Cuando salimos fuera de Murcia Tiene que dar igual Que partido sea A mí yo pasé vergüenza Lo dice porque hubo Un pequeño mosqueo Tanto que parece Que se ha habido Una cierta división Eso lo cuento otro día Eso es feo Pero vas este año Muy feo Yo voy Ray Moros Y yo, yo, en fin Yo no me Claro Vas a Fitur Sí, si me invitas a merendar Hombre, con salteadores incluidos Quedamos Los llevamos allí Sí, sí que voy Exploradores de Cartagena ¿El qué? Exploradores de Cartagena Exploradores de Cartagena Además se prevé No quiero adelantar nada Pero se prevé Un número espectacular De los romanos y cartagineses Van a hacer una movida En el centro de Madrid Y os vais a quedar muertos Eso es hacer Eso es hacer turismo Street marketing, amigos Y hacer región Sí, estoy con Ana Belén Hay que empezar a promover Empujar Y hacer crecer Ideas, proyectos Conceptos Que unan Que unan a la región de Murcia Y que no desunan Demasiadas cosas ya nos desunen Para además Lo poco que nos une También manosearlo El otro día Con la clausura del año jubilar Te juro Me invadió una pena Que dije Qué pena Ya Y habéis estado A piques Administración local Con gobierno regional En Fitur El numerazo que dimos Que fue vergonzoso Estas cosas a mí Me dan mucho Me dan mucho que pensar Se ha acabado el jubilar ¿Sabéis cuándo es el próximo? Cinco años son Seis Creo que es en el 23 Volvemos me parece No es que no sé Son cinco o seis Seis Diecisiete, veintitrés Seis Para esa época Tú ya no llevas ni gafas Porque como vas Como Benjamin Button No llevaré ni pelo No llevaré ni pelo José Augusto va al revés Te lo juro Le conozco hoy Unos cuantos años ya Estoy guapísimo Tengo un tirón Me has dicho Lo de Navidad Eres tú Y ya me he quedado En 2018 No va a ser el año jubilado Va a ser el año José Augusto El año de la región de Murcia ¿No? Y no es cosa de Presidente Es cosa de café salcillo Que lo he visto En los mutis Publicidad Hombre Ahí que ha puesto reina Ha comprado salcillo Y además Ya han tenido A bien No echar a nadie a la calle Mantener repuestos Y estas cosas Yo es que soy muy murcianista Para apoyar a los nuestros Que levantan la persiana Cada día Y los que han tenido a bien Además En este caso Defender Con la venta de la empresa Su plantilla Ha sido el propio café salcillo Lo cual también hay que tenerlo en cuenta Porque mucha gente Si esto lo vendo yo Con estos que están aquí Haz tú lo que quieras Pero es evidente Que parte Gran parte Del triunfo Del éxito Del café salcillo Es su gente Entonces Si compras una empresa Y pones a la gente en la calle Amigo mío ¿No? Exactamente Valor humano Responsabilidad social Valor, precio, coste Farda de Murcia Mi hashtag Farda de Murcia Farda de Murcia Anabel Envinguez Nos vemos en 15 días Si Dios quiere Gracias Un besito Carre Te traigo la merienda No, vamos ahora a la merienda Vosotros como sabéis No para vosotros Como queréis vosotros Nos vamos nosotros juntos Yo en 15 días Traigo la merienda aquí Como que me quedéis sin abuela Trato Truco o trato Trato Siempre trato Trato hecho Te sané vos Gracias amigo Gracias a ti Que gusto Tenerte aquí también en la radio El sábado si podemos Vamos al amaneces Si no vos otro día Sí, vamos Este sábado Si no mandáis vosotros O sea Dejad de disimular Si no mandáis Tendréis que pedir permiso Y si os lo damos Tendremos que organizarnos Mandamos una comitiva La conciliación importante Coenciaute Mañana sigue la radio aquí en ROM Será por la mañana Con nuestros compañeros Quedarán cumplido parte De todo lo que ocurra En la región Ahora ya me he quedado solo Si queréis hablar no podéis Os han cortado el micrófono Qué pena Que no hombre Que no Lo han cortado ¿no? Sí, sí, sí Lo han cortado Lo han cortado No tiene nada que decir Vamos a cortar Nos vamos Son las 7 y 15 minutos de la tarde Gracias por vuestra atención Mañana la radio sigue Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video